...palabras y música, este invierno 2018. Radio Más Pilar, 88.9 MHz. Pilar, Buenos Aires. Un clásico en tu vida. Paseos, visitas, cine, teatro, las mejores propuestas para el fin de semana. Geor te arma la agenda. Nada más, solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Bueno, era así, el bloque de cierre. Qué buena, qué buena música. Tenemos mucho. No puedo creer, o sea, tenés cortina propia. Viste, lo que es esto. Estamos como asombrados, esto es nuevo para nosotros. Impresionante la cortina. Muy lindo, ahí está, muy bueno. Bueno, sí, algunas cositas hay, porque bueno, ya a partir de la semana que viene va a haber más, porque empiezan las vacaciones de invierno, pero bueno, ya algunas para este fin de semana hay para disfrutar. Bueno, tenemos la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la 28, que tiene entrada gratuita, así que es para aprovecharla. Tiene tres sedes, como todos los años, uno es en el ex Correo Central y la otra está en Tecnópolis y la tercera es en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Dos de estas sedes ya empezó, empieza hoy, es del 7 y en Tecnópolis empieza el 12 de julio, pero las tres se extienden hasta el 29 de julio, es decir, hasta el fin de las vacaciones. Los horarios son del fin de semana este, de 13 a 20 horas y después en las vacaciones es de 11 a 20 horas y durante la semana de 9 a 18 horas. Así que es para aprovechar, la entrada es gratuita y bueno, no hay excusa porque hay tres sedes, entonces pueden ir a la que más cerca les quede. Después acá tenemos un encuentro coral en Delviso, son dos agrupaciones corales que se presentan hoy sábado 7 de julio a las 20 horas en la Casa de Cultura de Delviso. La entrada también es libre y gratuita, así que es para aprovechar, esto queda en GONET a la de 7057 en Delviso, ahí justo es bien en el centro de Delviso. También tenemos una obra de teatro en el Teatro Lope de Vega que presenta Mandinga en el Paraíso, hoy sábado 7 a las 21 horas. La entrada vale 250 pesos, pero bueno, es para aprovechar al que le gusta un poco el teatro, que lo tenemos acá nomás y puede disfrutarlo. También tenemos música en el Nórdico Craft Beer House, hoy sábado 7 de julio a las 23 horas. Estarán cantando el grupo The Hot Rockers, esto queda en la Panamericana, ahí donde está la aldea. Ah, sí, perfecto. Exactamente, en el kilómetro 44. Muy bueno, The Hot Rockers. Bueno, y también miren esto que divertido, vinieron los carritos a Pilar. Todos los fines de semana de julio va a haber una variedad de carritos con comida, paseo de artesanos y shows en vivos en la Plaza Bel Fiori. Sí, entre las calles Nazarre y Tomás Márquez y Fortes. Tipo los food trucks. Exactamente, ahí cerca de la estación de Pilar. De viernes a domingo de 17 a 22 horas. Qué bueno. Es para disfrutar en familia, porque es para todos los gustos. Y bueno, tenemos la celebración de la independencia, este lunes, acá en Pilar. El festejo será en Villastolfi, en la Plaza San Marcelino Champagnat, en Rondó y Pausadas, a las 10 horas de la mañana, donde habrá un acto protocolar, desfile cívico y danzas tradicionales. Y para la semana que le guste, hay un cine cultural en la Casa de la Cultura de Fátima, el martes 10 de julio, a las 15 horas, en la Casa de Cultura de Fátima, ahí en la calle Isla Belgrano, 475, en Fátima Pilar. La entrada también es libre y gratuita. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, se pueden hacer un montón de programas sin tener que pagar un peso. Un peso, nada. Así que bueno, hay para disfrutar. Y si no, pasar una linda tarde en familia, como dijimos antes, un juego de mesa, leer algo. Cocinando juntos. Cocinando juntos, en familia. Así que bueno, es un lindo fin de semana por delante para disfrutar. Tenías unas cuantas cosas, ¿eh? ¿Viste? Te había dicho que no. Unas cuantas cosas. Te mentí, me parece. Sí, sí, me engañaste. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos estamos yendo. Bueno, solo queremos decir que, bueno, se empieza a tratar el proyecto de ley de legalización del aborto en el Senado. Solo un comentario muy breve sobre esto. Nosotros nos hemos manifestado públicamente en programas anteriores a favor de la vida y es lo que nosotros creemos y también por lo que militamos, podríamos decir, de algún modo. Mañana, 8, jueves, jueves, domingo 8 de julio, es la misa a la que ha convocado la iglesia en Luján. Vamos a poner el audio de invitación y después vamos a hacer un breve comentario. Y ya nos vamos. Madre de Luján, a tus pies renovamos la esperanza de que vale toda vida. Este domingo 8 de julio, junto a la presencia de la Madre y Patrona de la Argentina y desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján, a partir de las 11 de la mañana, la Misa por la Vida, precedida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y Obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Ojea. Nos unimos a esta celebración para pedir al Señor, por intercesión de Nuestra Virgen de Luján, la gracia de servir y cuidar de toda vida, en especial la del niño y niña por nacer. Domingo 8 de julio, 11 de la mañana, Misa por la Vida, desde la Basílica de Luján. María, Aurora del Mundo Nuevo, Madre de los Vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Bueno, muy bien, ya para cerrar esto brevemente, bueno, solo decir que sobre dos cosas que pasaron esta semana, una es que hubo alguna cosa que leímos, se lee mucho, se escucha mucho, esto que dicen algunos legisladores, sobre todo personas que están como nosotros a favor de la vida, dicen yo no te voté para esto, yo no te voté para esto, me lo hubieras dicho antes, y efectivamente para aquellos que no los votaron para eso, indudablemente habrá un espacio de reflexión para la próxima votación, lo que nos hace repensar también nuestra clase política. Eso es por un lado. Por otro lado, algunas personas decían en realidad, hay un artículo en Clarín de esta semana, donde se refiere a la posibilidad de que hubiera habido una consulta popular vinculante. ¿Cuál es la situación con una consulta popular vinculante? Lo que significa eso es que si la consulta diera a favor del aborto, entonces los legisladores la tendrían que votar a favor directamente. La opinión, y hablo en nombre mío en principio, es que en realidad eso no les daría derecho. Es decir, que la mayoría de las personas de este país hubieran elegido en una consulta popular vinculante vinculante en favor del aborto, hubieran elegido sí al aborto, eso no les da derecho tampoco a los legisladores a interrumpir la vida, como tampoco se lo da a la gente particular, digamos, nadie tiene derecho sobre la vida de otro. Dicho esto, digamos, creemos en la vida, defendemos la vida y vamos a seguir militando en favor de la vida, todavía tenemos fe en que el Senado realmente va a poder rechazar este proyecto. Nos vamos, ahora sí nos vamos, no estamos la semana que viene, ni Juan, ni Geor, ni yo, así que estará Claudia, nos vamos de vacaciones, así que estará Claudia a cargo del programa Valorar aquí en Radio Más Pilar. Exacto, nuestro productor Marcelo ahí del otro lado, tampoco, va a estar de vacaciones también, así que bueno, pero bueno, van a estar Javier y María José, ellos van a estar aquí ayudando a Claudia en el Reina del Cielo y el Valorar de la semana que viene. Gracias a todos por habernos acompañado, quédense, quédense en el 88.9 en Radio Más Pilar, continuando con la programación tan linda que tiene esta radio. Nos vamos, que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople a tu espalda, que el sol te dé siempre en la cara, que la lluvia caiga lentamente en tu campo y hasta que volvamos a vernos, que Dios te tenga en la palma de su mano. Gracias a todos, gracias Juan, gracias Geor, gracias Andrea, muchas gracias por venir. Un placer por este programa. Hasta el sábado que viene. Chau. Chau, gracias.